El siguiente segundo del gobierno, a Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Pues esperando conversar con usted, entre otras cosas porque mañana aprueban ya en el Ejecutivo el decreto de la nueva normalidad o normalidad provisional, como se está calificando. ¿Cómo será o cómo esperan que sea el día a día a partir de entonces? Bueno, yo quiero hacer un llamamiento a la prudencia. Creo que el esfuerzo de la gente, la enorme disciplina de la gente, primero respetando las normas de confinamiento y después respetando las medidas de distancia social, es lo que nos está permitiendo tener datos respecto a la curva que llaman a cierto optimismo. Pero no hay que bajar la guardia, no hay que echar las campanas al vuelo, no hemos derrotado al virus todavía, no hay una vacuna todavía, sigue siendo enormemente peligroso. Entonces, poco a poco, y además ya con las competencias de las comunidades autónomas plenamente recuperadas, estamos avanzando hacia una situación de nueva normalidad, de una normalidad distinta, en la que por responsabilidad lo que yo tengo que decir es que nadie se puede relajar y que no podemos bajar la guardia en una guerra contra el virus, que en la que estamos avanzando posición es muy importante, pero que no hemos ganado todavía. Los datos del control de la pandemia indican que estamos cada vez más cerca del final de esta pesadilla. En los peores momentos, con las ucis a punto de colapsarse, casi desbordadas, con casi mil muertos al día, ¿temieron en algún momento que esto fuera incontrolable, que se les fuese de las manos? Lo primero que quiero decir, Javier, cuando dices estamos cerca del final de esta pesadilla, vamos a ser prudentes. No tenemos todavía una vacuna y hasta que no tengamos una vacuna, la COVID-19 es un peligro sanitario enorme. Respecto a lo que me preguntas, claro que ha habido momentos muy difíciles, eso ha contribuido a unir mucho al gobierno, tener que enfrentarnos a algo así, y además ver el ejemplo de los profesionales sanitarios y tomar conciencia de lo que representa para un país tener una sanidad pública cuidada, con sus profesionales cobrando sueldos dignos, los momentos más difíciles nos hicieron tomar conciencia como gobierno de la necesidad de encarar una reconstrucción que proteja los servicios públicos, que proteja la sanidad pública, que convenza de una vez a todos los líderes políticos de algo que ya es un consenso en la sociedad y es que no se puede privatizar la sanidad pública, no se puede tener en condiciones de precariedad a sus profesionales porque ellas y ellos ya han sido la primera línea y están siendo la primera línea de combate frente al virus y les tenemos que cuidar porque cuidar la sanidad pública es cuidar lo más importante de nuestro país. Lo decía el otro día en el Congreso, si hay un símbolo que representa mejor que ningún otro a todos los ciudadanos españoles, independientemente del territorio en el que vivan, independientemente de los símbolos con los que se emocionen, ese es el uniforme de los profesionales sanitarios que yo creo que se ha convertido en una referencia. Y si algo hemos aprendido en este gobierno, por encima de matices y de diferencias, es que nuestra obligación ahora es construir una sanidad pública mucho más fuerte, mucho mejor dotada, pública, que nos permita protegernos como país y vuelve a una situación como esta. Pero ojo, te tengo que recordar, todavía no hemos derrotado al virus, todavía no hay vacuna, no hay que bajar la guardia. Ustedes o en su entorno se dice que con los datos objetivos se está doblegando lo peor de la pandemia, pero también que en asuntos colaterales se les acusa a ustedes de cometer errores que han perjudicado su imagen, desde la forma de afrontar, por ejemplo, el caso de Pérez de los Cobos, el acuerdo con Bildu, la ratificación sobre la reforma laboral. ¿Eso eran, digamos, estos aspectos tangenciales no troncales de la lucha contra la epidemia o la pandemia, eran evitables? ¿Se pudo hacer de otra manera? Bueno, la dimensión sanitaria de la pandemia no le resta importancia a su dimensión social y a su dimensión económica. De hecho, nos llega una crisis económica muy difícil, se está teniendo un debate muy importante en Europa, yo creo que está avanzando en una dirección correcta y que hay que esperar a ver qué ocurre en el Consejo Europeo, hay que ver qué dicen los holandeses y los austríacos, pero nos estamos jugando una reconstrucción de dimensiones equivalentes a lo que ocurrió después de la crisis del 29 o después de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción, a partir de ahí el gobierno tenía que tomar muchas decisiones. Usted me ha preguntado varias cosas, respecto a los acuerdos con otras formaciones políticas, el gobierno va a seguir cuidando una mayoría parlamentaria, que es la mayoría de la investidura, que implica reconocer que en España las formaciones políticas que gobernamos no tenemos diputados suficientes para tener la mayoría en el Parlamento y por lo tanto tenemos que hablar con muchos, y yo creo que con los que hay que hablar, de economía y de medidas sociales, es con las formaciones políticas de izquierdas. Está bien que en el estado de alarma hayamos podido conseguir en algunos momentos el apoyo de formaciones políticas de derechas, eso es sensato y eso ha ocurrido en otros países, pero para afrontar la crisis social y la crisis económica, pues es lógico que el programa del gobierno de coalición se tenga que hablar y se tenga que mejorar hablando con otras formaciones políticas. Con respecto a la cuestión de la reforma laboral, pues conoce usted cuál es el acuerdo que firmamos Pedro Sánchez y yo y ahí está escrito y lo que pone es ley para las dos formaciones políticas que gobernamos. Respecto a Pérez de los Cuevos, que me preguntaba usted, mire usted, yo en esto no voy a hacer matices a lo que ya ha dicho el ministro del Interior, pero creo que si algo ha hecho daño a la Guardia Civil en España es que un cuerpo con una enorme profesionalidad, cuyos informes han sido históricamente enormemente valorados, no se puede permitir, no se puede permitir que se les pueda conocer por informes que son recortes de páginas web de extrema derecha. Que eso es algo gravísimo, que una democracia avanzada como España no se puede permitir. Que haya mandos en la Guardia Civil que hagan recortes de páginas web como que hay diarios para hacer informes que envían a un juez, ese es el mayor ataque que puede haber contra la Guardia Civil y contra su profesionalidad. Y creo que eso debería ser un consenso independientemente de las ideas de cada uno. Las fuerzas y cuerpos de seguridad son profesionales, son profesionales sometidos a la autoridad del gobierno, independientemente del color político del gobierno, eso es normalidad democrática, eso es lo que tiene que ocurrir en la cuarta economía de la zona euro. Y a partir de ahí, quien haya dicho lo que tenía que decir es el ministro del Interior y a mí no me corresponde hacer matices. Sobre este asunto, la pasada semana en los desayunos, aquí mismo, el ministro Alberto Engarzón hablaba de que aún podía quedar una minoría de elementos en las fuerzas de seguridad que asumiesen como propio un discurso golpista de la derecha política pero que era una inmensa minoría. ¿La policía patriótica era también una minoría? ¿Es ya cosa del pasado? Son cosas diferentes. Y, digamos, cada persona, tú, yo, un policía, un médico, un fontanero, puede tener su ideología, puede ser de izquierdas, de derechas, puede ser apolítico, puede ser lo que le da la gana. Pero cuando está sometido a una autoridad administrativa, pues tiene que cumplir las órdenes que se le den con absoluta profesionalidad, como evidentemente hace todo el mundo. ¿Qué es lo de la policía patriótica? Bueno, pues lo que acreditó una comisión parlamentaria, que acreditó en sede parlamentaria, en una comisión con presencia de todos los grupos, que el Partido Popular organizó una red de policías que a su vez trabajaban, bueno, pues con algunos sicarios mediáticos y propietarios de páginas web y con algunos medios de comunicación, para tratar de proteger al PP de los asuntos judiciales que le faltaban y para atacar a la oposición política de izquierdas, en particular a Podemos, pero no solo, también a fuerzas políticas catalanas. Esto no es opinable. Esto lo acreditó una comisión parlamentaria. ¿Que sigan existiendo redes o grupos ilegales que traten de actuar contra la ley? Bueno, pues cada uno tendrá su opinión y yo creo que es muy evidente lo que hay. Pero si eso es así, lo tienen que perseguir los jueces y lo tiene que perseguir la justicia y a mí no me corresponde hacer valoraciones. El otro día la vicepresidenta primera lo dejaba bien claro. En nuestra democracia hay unas autoridades administrativas que tienen que ejercer, en este caso, el mando y las decisiones sobre todas las autoridades dependientes, civiles y militares, y nada más hay que decir al respecto. Pero que en este país ha habido una estructura de cloacas policiales y mediáticas no es algo que opine yo, es algo que ha quedado acreditado en sede parlamentaria después de una comisión de investigación. Y todo el mundo sabe quién es Villarejo, y todo el mundo sabe quién es Fuentes Gago, y todo el mundo sabe quién es Eugenio Pino, y todo el mundo sabe cuáles siguen siendo las tareas pendientes de nuestra democracia para consolidarnos y para dejar definitivamente en el pasado dinámicas que son impropias, ya digo, de una de las democracias más importantes de Europa. Se ha hablado mucho de operación de acoso y derribo al gobierno, con formas no democráticas, ese acoso y ese intento de derribo, ¿existía realmente? ¿En qué consistía? ¿Ya ha pasado lo peor en este sentido para el Ejecutivo? Bueno, yo creo, Javier, fíjate que mucha gente se pregunta por qué en España tenemos una derecha, digamos que tiene pataletas, berrinches, que es más una derecha de cacerola y de gritos, que una derecha que haga propuestas y que haga una oposición lógica en un Estado democrático, y yo creo que cada vez hay más gente que tiene claro que el problema de esta derecha es que son conscientes de que no van a gobernar en muchos años en España, y desde luego los jefes que están ahora yo creo que nunca van a formar parte de un Ejecutivo en nuestro país, y que ellos lo saben también, y por lo tanto no tenemos una derecha que haga una oposición sensata, que haga propuestas diferentes a las muestras, sino que tenemos una derecha de pataleta, de berrinche, de enfado, de mentira, de grito, de insulto, de intentar provocarte, a ver si caes en la provocación, y no se habla del ingreso mínimo vital, y no se habla de la ley de infancia, y no se habla del escudo social que está construyendo el gobierno, y a ver si tenemos como una nueva bronca en el Congreso de los Diputados. Yo tengo la sensación que eso es muy indicativo de la enorme debilidad de la derecha en nuestro país, y creo que nosotros como gobierno tenemos que dejar a un lado la crispación, el ruido, seguir gobernando, viene una situación social y económica muy difícil, y el gobierno no puede perder ni medio segundo en discutir con los de las pataletas y los de las rabietas, y tenemos que gobernar porque hay muchas tareas que hacer en nuestro país. ¿Y que nos van a atacar? Bueno, pues claro que nos van a atacar, eso no es ninguna novedad. Sobre aspectos concretos de la gestión en esta crisis, además del coronavirus, escuchamos al presidente del gobierno repetidamente insistir de que este gobierno va a durar cuatro años. ¿Va a ser posible con la que está cayendo? Ustedes están, digamos, marcando un perfil muy definido de gastos sociales, del ingreso mínimo vital, que se puede empezar a definir ya o a ejecutar este mismo mes. ¿Será posible ese programa, esa agenda de izquierdas, llevar a cabo con la que está cayendo? Fíjate, yo creo, Javier, que ya es una agenda transversal. Creo que todo el mundo, incluso mucha gente que no nos votará nunca, tienen claro que esta crisis se ha afrontado de la manera contraria como se afrontó la crisis de después de 2008. Después de 2008 hubo desahucios. Bueno, nosotros hemos prohibido los desahucios sin alternativa habitacional. Después de la crisis de 2008 hubo despidos masivos, unos niveles de paro escandalosos, unos altísimos niveles de precariedad. Bueno, pues este gobierno ha garantizado ya a seis millones de personas la cobertura a través de los ERTEs que han servido para proteger a trabajadores y a empresas, al tejido productivo. Mientras en la última crisis lo que vimos es como mucha gente no podía llegar a fin de mes, nosotros hemos implementado el ingreso mínimo vital. Por primera vez en la historia de España una prestación de ayuda a los autónomos estamos demostrando con todos los errores, con todas las imperfecciones, que una crisis se puede afrontar de una manera diferente a lo que tuvieron que vivir los ciudadanos de nuestro país hace más de diez años. Y a partir de ahora es un consenso a nivel europeo que las tareas de reconstrucción tienen que pasar por proteger lo público, tienen que pasar por proteger los salarios, por proteger a los trabajadores. Ojo, Javier, no solamente por razones de justicia social, sino de eficiencia económica. Hay algunos insensatos que dicen no, es que esto del ingreso mínimo vital va a generar mucho paro. Mire usted, en el lugar donde había una renta de inclusión mejor hecha, como era el caso del País Vasco, es donde menos paro había en España. Para lo que sirve el ingreso mínimo vital no es para que esa prestación se termine yendo a un paraíso fiscal o se termine yendo a un banco suizo. La gente que va a cobrar 462 euros, que es muy poquito dinero, se lo va a gastar todo, porque no tienen más remedio que gastar y por lo tanto hablamos de medidas que favorecen a las empresas y que favorecen a los autónomos que van a poder seguir facturando. Y este gobierno tiene un mandato democrático para una legislatura y claro que vamos a sacar la legislatura adelante y yo creo que además no solamente va a ser una, porque tengo la sensación de que se están asentando consensos que no son consensos necesariamente de izquierdas. Hoy todo el mundo tiene claro, independientemente de su ideología, que hace falta una industria en tu país que esté preparada por si viene otra pandemia para no tener que comprar mascarillas a otro país o tener tus propios respiradores o poder fabricar tus propios respiradores. La gente independientemente de lo que vote ha visto la situación de la sanidad pública y sabe que no nos podemos volver a permitir una sanidad privatizada y con trabajadores en condiciones de precariedad. La gente ha visto lo que ha ocurrido en la comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas con las residencias de mayores en un 75% privatizadas, en manos de corruptos y la situación en la que se ha dejado a nuestros mayores en este país. Y creo que independientemente de lo que la gente vote, no van a consentir otra vez políticas que se fundamenten en las amnistías fiscales, en las bajadas de impuestos a los ricos, que se fundamenten en la privatización de los servicios públicos. Y eso va más allá de la izquierda a la derecha. Eso ya es un enorme consenso en España. Nos quedan cuatro o cinco minutos porque sabemos que hoy tienen reuniones de coordinación en Moncloa y después yo me reservo siempre la pregunta final. Breve edad para todos. Jesús Maraña, te escucha el vicepresidente del gobierno. Sí, buenos días. Ha citado usted el asunto grave de las residencias de mayores, ¿no? Aunque son competencia de las comunidades autónomas, por un lado ha citado el asunto de la propiedad de bastantes de los grupos empresariales de las residencias que terminan en paraísos fiscales la pista sobre quiénes son los dueños, ¿no? En ese sentido quería preguntarle si el gobierno se plantea alguna medida como la de, por ejemplo, impedir que se presenten a concursos públicos para dirigir esas residencias o ser propietarios de ellas a todos los grupos que no tengan un propietario identificado y terminen en paraísos fiscales la propiedad. Y segundo, respecto a lo ocurrido, a la gestión, ¿qué medidas se plantea el gobierno a corto plazo para que no se repita esa gestión que en algunas comunidades, como usted ha dicho, y especialmente en Madrid, han impedido durante un tiempo trasladar los pacientes de residencias a hospitales? ¿O qué medidas piensa proponer para medicalizar las residencias y que puedan ser atendidos los mayores como merecen? Lo primero, Jesús, felicitaros a Infolibre por el trabajo que habéis hecho. Creo que hay muy poquitos medios de comunicación en España que hayan sido capaces de informar como vosotros sobre la situación que había en las residencias de mayores. Gracias. Respecto a lo segundo que preguntabas, es gravísimo lo que ha ocurrido y no es que lo estemos diciendo nosotros, lo está diciendo, bueno, pues el consejero de Asuntos Sociales de la señora Ayuso, que declaró literalmente lo que hizo el gobierno de la Comunidad de Madrid enviando una instrucción que prohibía trasladar a los ancianos de las residencias de mayores a los hospitales, eso no solamente es inmoral, sino que además puede ser ilegal. Esto lo dijo el propio consejero de Ayuso. Es gravísimo lo que ha ocurrido y vamos a ver si esto no termina teniendo consecuencias penales. ¿Qué es lo que entiendo yo que hay que hacer? Lo primero, un sistema enormemente precarizado y privatizado ha demostrado ser absolutamente ineficiente. E ineficiencia, en este caso, supone una situación vergonzosa de abuelos y abuelas en este país que han trabajado mucho, que se han esforzado mucho para tener que acabar en una situación como esa. Nosotros defendemos un modelo de dependencia que se acerque más al de los países nórdicos y esto tiene que ver con la atención domiciliaria. El modelo residencial ha demostrado sus límites. Lo que hay que intentar es que tengamos un sistema como los países del norte de Europa donde la atención en los propios domicilios tenga la calidad suficiente para no tener que recurrir siempre a ese sistema y que, por supuesto, los profesionales estén bien pagados y estén trabajando en condiciones óptimas. Nosotros dimos 300 millones de euros a las comunidades autónomas para que pudieran contratar más personal. Les permitimos que les declararan servicios esenciales igual que los de los hospitales. Les indicamos en una orden que en la distribución de EPIs, de equipos de protección individual, les dieran la misma consideración que a los trabajadores de los hospitales y lo que estamos viendo es que el modelo que hay no funciona y lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León es un auténtico escándalo si es que no es un crimen. Y respecto a lo primero que decías, pues te puedes imaginar cuál es mi posición y lo que voy a defender en el gobierno. A mí me parece no solamente un escándalo sino una vergüenza que alguien pueda hacer negocio con la salud y el bienestar de nuestros mayores y después no pagar impuestos en España o llevárselo a cuentas en Suiza. Eso no se puede permitir. En este país se han hecho negocios indecentes con la salud de los abuelos y abuelas de España y yo creo que lo que ha ocurrido tiene que servir para poner de una vez fin a una situación que es vergonzosa y que yo creo que la gente no va a perdonar lo que ha hecho la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Es una auténtica vergüenza. Estamos teniendo problemas además con la señal y tenemos que liberar dentro de nada a Pablo Iglesias y yo quiero hacerle una última pregunta. Si puede ser en 40 segundos pregunta y respuesta, Anabel. Sí. Buenos días, señor vicepresidente. ¿Tiene usted alguna expectativa respecto a lo que pueda dar de sí la Comisión de Reconstrucción? Ahora mismo hay comparecencias pero ¿cree usted que al final habrá unas propuestas comunes o va a ser el bloque derecha izquierda y no habrá ningún acuerdo por tanto y si están ustedes dispuestos a llevar por delante esas propuestas aunque no sea con el acuerdo estoy pensando en el partido popular que hasta ahora está siendo el más crítico? Gracias. Fíjese, no soy ingenuo y creo que todo el mundo que nos está viendo es consciente de la derecha que tenemos en España que se parece bastante poco a la de Portugal o a la de otros países pero hay consensos sociales que van más allá de lo que piensan los partidos políticos incluso si usted se acuerda cuando defendíamos el ingreso mínimo vital la derecha y la ultraderecha decían que esto era una paguita bueno al final el partido popular digamos que ha ido moderando su posición y creo que hay consensos que además están viendo en las comparecencias en la comisión de reconstrucción que están viniendo sindicatos que están viniendo empresarios el sindicato de inquilinos la plataforma de afectados por la hipoteca que señalan elementos que la gente cuando está en su casa lo entiende perfectamente independientemente del partido al que vote la gente que necesita tener 462 euros para llegar a un mínimo de dignidad a su casa vote lo que vote cuando escucha a algunos sinvergüenzas que han estado cobrando soldazos públicos de escándalo decir que eso es una paguita esa gente dice ¿qué me estás contando? o la gente cuando tiene que ir a un hospital público y ve que hay profesionales mal pagados o que no hay suficientes camas o que no hay suficiente dotación en la sanidad pública cuando escucha a los que dicen no, no, no tiene que haber una sanidad privada más fuerte o hay que privatizar las escuelas públicas la gente dice ¿qué me estás contando? entonces creo que nuestra obligación como gobierno en la comisión de reconstrucción es convertir los consensos sociales en nuestro país en una política de reconstrucción que proteja lo común ser patriota es defender el interés general no envolverte en ocho banderas es pagar impuestos aquí es no tener cuentas en Suiza es asumir que lo que nos une como país es lo común la sanidad pública la educación pública los sistemas de protección social y yo creo que si algo bueno nos deja este desastre esta pandemia que estamos viviendo es que cada vez hay más gente que tiene claro que hay que proteger lo común y el interés general que este virus lo estamos derrotando trabajando unidos y protegiendo a los profesionales sanitarios desde médicas enfermeros profesionales de la limpieza que se han jugado y se están jugando la vida y la salud para salvarnos a todos y que proteger eso es el mayor ejercicio de patriotismo y que cuando hablamos del papel que le toca a cada uno en esto y decimos que los que más tienen se tienen que esforzar un poco más que en un sistema de democracia avanzada la solidaridad no puede ser un gesto altruista de una persona sino que tiene que ser un sistema fiscal redistributivo que los que tienen más tienen que pagar un poquito más de impuestos porque ahora todo el mundo tiene que arrimar el hombro y no puede ser que arrimen el hombro solamente los trabajadores los autónomos y la pequeña empresa que los grandes propietarios que los que tienen una situación de privilegio tienen que arrimar el hombro también yo creo que eso es un consenso social que todo el mundo que nos está viendo entiende independientemente de la formación política a la que haya votado y aunque va a haber crispación no soy ingenuo y sé lo que las barbaridades que va a decir Vox y el PP que compiten últimamente a ver quién dice la barbaridad más grande a ver quién insulta más duro a un ministro del gobierno a ver si entra en su provocación yo creo que la gente no es tonta y la gente sabe lo que están haciendo hay equipos de fútbol que cuando van perdiendo el partido intentan romperlo haciendo muchas faltas y tratando de generar una tangana para ver si se puede suspender el partido la gente ve perfectamente qué es lo que está ocurriendo en este país nosotros vamos a seguir gobernando hay tareas de país muy importantes y ni los gritos ni las mentiras ni los berrinches ni las pataletas nos van a hacer dudar como gobierno de lo que tenemos que hacer al contrario nos sirven para estar más unidos y más convencidos de que esa comisión de reconstrucción va a servir para que de ahí salgan líneas de trabajo con las que tendremos que afrontar pues la reconstrucción en España en los próximos cuatro o ocho años por eso acabo ya al hilo de lo que dice y concluimos que tiene que ir si estamos fuera de tiempo fue por lo tanto un error entrar en provocaciones habla usted de la comisión de reconstrucción ese rifirrafe que tuvo con Iván Espinosa a los monteros se equivocó usted fíjate Javier lo que dije es verdad y tú sabes porque tú hablas con mucha gente que es verdad pero hay veces que cuando dices la verdad estás quitando el foco a los temas más importantes y estás regalando pues que ciertos medios de comunicación pues ya en lugar de hablar de los temas de la reconstrucción se queden en la anécdota y en lo que todo el mundo vio y sí como no voy a volver a entrar en determinadas provocaciones aunque las hagan cada día aunque insulten a mi padre aunque insulten a otros ministros creo que también nos pagan un salario a veces para mordernos la lengua y para callarnos ciertas verdades porque hay algo que muchas veces es más importante que decir la verdad y que es trabajar para la gente creo que además la gente se da perfectamente cuenta de lo que está pasando en este país de la situación que estamos viviendo y creo que tenemos que tener mirada mirada larga y ser conscientes de que los gritos los insultos la provocación de algunos en realidad lo que demuestran es su enorme derrota y su conciencia de que no van a gobernar en este país Casado no va a sumar con Abascal y con Arrimadas diputados suficientes para gobernar en España son perfectamente conscientes de eso un partido popular entregado a la ultraderecha compitiendo con la ultraderecha por ver quien dice la barbaridad más grande no va a gobernar nunca en este país y por eso pues hacen como los malos equipos de fútbol intentar dar patadas a ver si empiezan a sacar tarjetas rojas y se monta una tangana en el campo y al final el partido se suspende no vamos a entrar en su juego vamos a seguir gobernando porque tenemos tareas de país muy importantes y si me permites mañana se aprueba en el consejo de ministros la ley de infancia Javier es algo muy importante la ley contra todas las violencias hacia los niños niñas y adolescentes era un gran tema pendiente en nuestra democracia una ley integral que permita proteger a los niños niñas y adolescentes de toda forma de violencia en nuestro país es evidente que la derecha va a querer que se hable de cualquier otra cosa que va a haber medios de comunicación que quieran seguir hablando de la crispación pero mañana los niños niñas y adolescentes de nuestro país están de enhorabuena porque va a salir una ley la ley que llama a mucha gente que les va a proteger de toda forma de violencia y a eso tenemos que dedicarnos el gobierno a no caer en la crispación ni en las pataletas de algunos y a seguir haciendo leyes y normas que mejoren nuestra democracia y que ayuden a la gente Pablo Iglesias vicepresidente segundo del gobierno muchísimas gracias como siempre por atender a Televisión Española la televisión pública aquí en los desayunos muchas gracias Javier buenos días muy buenos días bueno pues el asunto central de la conferencia de presidentes gracias